Gracias a Dios se nos da una importante victoria, pudimos ganarle a un Táchira que fue difícil también porque en su propuesta hizo un muy buen partido, un partido equilibrado y que por ahí nos perjudicó y tuvo también las dos o tres opciones que nos podía haber hecho daño. Nosotros tuvimos el control del partido, no pudimos aprovechar el manejo que tuvimos y las oportunidades, pero al final se nos da el gol que merecidamente la victoria llega y nos permite seguir en el camino que nosotros nos trazamos, eso es lo más importante. Ya quedado el partido atrás nos motiva bastante esa victoria para seguir y trabajar con mucho entusiasmo y con mucho ánimo para el partido con Minero. Minero es un partido fuerte, de visitantes, una tarea que tiene pendiente estudiantes desde hace varios años, sacar resultados por afuera y bueno, nosotros esta semana estamos con todo el cariño poniendo el máximo para sacar ese juego. El trabajo vamos a hacer hoy martes un turno, miércoles dos turnos, luego juego jueves un turno, viernes uno también y sábado marchar a Dios mediante a Puerto Edad con la convicción de sacar el resultado para seguir acercándonos a las posiciones donde vamos a aspirar a la permanencia. Ese es el programa que tiene el equipo y con mucha confianza trabajando con la última victoria.